La artista argentina fincada en la Costa del Sol Irma Vital expone en la Casa de las Tejerinas la colección Paisajes sin Fronteras, que consta de 18 óleos sobre lienzo que mantienen como inspiración el paisaje, la naturaleza y la luz. El concejal de Patrimonio Histórico Daniel García inauguró la exposición junto a la autora e invitó a los esteponeros a visitarla y a conocer los espacios culturales que ofrece el emblemático edificio de la Casa de las Tejerinas en plena Plaza de las Flores. Y creo que merece la pena que los esteponeros hagan un esfuerzo por venir a ver lo que es este gran edificio que tenemos en el centro de Estepona que creo que ya solamente por el edificio merece la pena verlo. Y si encima tenemos la gran suerte de tener a Irma Vital con nosotros exponiendo su obra creo que ya no hace falta decir mucho más. Desde el Danubio a las playas de Cádiz o desde la Costa del Sol hasta Rusia Irma Vital ha recogido en sus cuadros los reflejos que nos transmiten paisajes muy diversos que han sido recorridos por la propia artista. Entonces aquí vamos a encontrar tanto paisajes del sur de Francia en el Pirineo Atlántico como de la Virginia que es de Marbella, como de Conil que es este cuadro que nos acompaña. Tenemos también una glorieta de Málaga, un molino viejo que es de Rusia. El agua, la naturaleza y la luz son protagonistas de unas obras que se ajustan al estilo figurativo según su autora. Es un estilo figurativo y figurativo más o menos significa que me trato de ceñir exactamente o lo más pronto, lo más cerca posible a la naturaleza, a lo que veo. Hasta el 3 de septiembre podrá ser visitada en la Casa de las Tejerinas la exposición Paisajes sin Fronteras de Irma Vitale.